hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo reloj con motivos de pavo real así como me lo pidieron la mayoría de ustedes te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad nuestro trabajito vamos a necesitar un relojito así como éste sí redondito pero yo no he conseguido así plateado como es nuestro diseño entonces le vamos a quitar lo que es la luna aquí le estaba sacando los pernitos bien y le vamos a colocar un algo para un pedacito de cinta para que no se lo vamos a pintar con pintura en spray color dorado una vez pintadito simplemente le sacamos el papel y le vamos a colocar la luna vamos a utilizar también cucharitas descartables de las cucharitas vamos a cortarlo lo que es el aquí bien a bien a la base de la cuchara y le vamos a dar esta forma miren simplemente cortando aquí le vamos a hacer puntita vemos el centro y cortamos a los costados un poquito nada más ahora le vamos a hacer estas barbitas con silicona como vamos a hacer igual que hemos hecho la vez pasada cuando hicimos el pavo real igual forma vamos a hacer una rayita de aquí hasta todo el borde de la cuchara regresamos nuevamente todo el borde de la cuchara regresamos y nuevamente hacemos la otra barbita miren que de esta manera así vamos a hacer 16 las tuitas ah 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 Una vez se quito podemos quitarle las puntitas, cortarle las puntitas que malogran el trabajo. También vamos a utilizar palitos de brochetas. De los palitos de brochetas vamos a cortarle la puntita y vamos a dejar palitos de 22 centímetros. De estos palitos de 22 centímetros vamos a hacer marquitas para que se nos haga más fácil a los 6 centímetros, a los 10 y a los 14. Esto es para que se nos haga más fácil pegar las cucharitas. Así vamos a hacer con todos. ¡Gracias! Una vez se quito continuamos con las otras 4 partes. ¡Gracias! 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 las esquinas, en la puntita. Vamos a pegar en el mismo palito donde están las pelucitas, vamos a colocar en el puntito del centro otra cucharita, así hemos hecho en todas las que tienen la misma. Bien, y después vamos a colocar, vamos a pegar, ahora vamos a pegar la siguiente, a ver, donde no hemos pegado nada, miren aquí, vamos a usar aquí, vamos a usar los puntitos, uno en este puntito de arriba y el otro en el puntito de acá, y así vamos a ir intercalando. Gracias por ver el video. Cuando lo pintemos tenemos que tapar para que no se nos vaya a pasar de esmalte de pintura acá nuestro relojito, aquí simplemente lo quitamos y ya. Bien, esperado que seque, pintado con pintura en spray color dorado y esperado que seque, bien, 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 ahora vamos a pegar de estas piedritas en color azul, en forma de gota, en cada una de las cucharitas que tenemos, echamos un poquito de silicona y listo. Gracias. 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 Bien, amigos, que bonito que está quedando. Por último, le vamos a pegar de estas piedritas en color amarillo, redonditas son, en lo que son las puntas donde no se ha puesto cuchara y en medio, debajo de cada cucharita que se ha pegado. Música Música Bien, vamos a darle una pintadita aquí en la parte superior de cada cuchara de color verde con este barniz vitral en verde para darle el toque a nuestro motivo de pavo real. Bien, vamos a simplemente con un pincelito echarle rápidamente en la parte superior de cada cucharita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dani. Pues si quieres ver algún otro trabajito tan fácil y decorativo como este. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!